hola a toda la comunidad creativa estudiantes de arquitectura de artes visuales y en general de diseño estamos aquí para invitarlos al siguiente festival de la creatividad y es el segundo como mar como parte de las celebraciones del 106 aniversario y el 45 aniversario de nuestra facultad habrá una gran cantidad de eventos no se la pierda conferencias magistrales talleres interactivos talleres clases maestras etcétera verdaderamente interesante no se lo pierdan los esperamos el 16 y el 17 de octubre en nuestra facultad de ciudad universitaria gracias